Chicos, hoy les mostraré mi rutina y conocerán a la gladiadora Ebe. Les invito a pasar a mi casa, como pueden ver. Amo hacer ejercicio, tengo mi máquina que hago calentamiento antes de entrenar. Música Les presento a las personas más importantes de mi vida, que son mi esposo y mi hijo. Música Él es mi esposo, Freddy, y él es mi hijo, José Gabriel Vespa. Esta es mi cama, mi cómoda, mi ropero. Música Se las presento, es mi pequeña y gran familia. Música Me pongo nerviosa ante las cámaras igual. La verdad estoy muy tímida. Música Fue por una amiga que me animó a ir al casting. Y bueno, fui y ahora estoy aquí, ¿no? Muy buenas noches, mi nombre es Evelyn Guzmán, tengo 28 años y vengo a Calle 7 porque quiero cumplir mis metas. Música Me levanto a las 5 de la mañana a hacer mis 6 comidas para todo el día. Música Y de ahí me voy a entrenar. Música Soy profesora de spinning, soy profesora de spinning. Sí, mi pasión es hacer ejercicio, comer y la vida fitness. Solo quiero mostrarles un adelanto del estado físico de Evelyn. Música Hace 8 años llevo esta vida saludable y me ha gustado mucho porque me veo físicamente bien. Y mi autoestima, me siento bien conmigo misma. Música Antes era una chica flaquita, quería ganar masa muscular. Por eso iba al gimnasio para verme un poquito con más músculo. Sí, era bastante delgada, súper delgadita. Me acomplejaba un poco porque yo quería tener mis piernas grandes, mis algas grandes. Y bueno, cuando vi los resultados, me motivó a seguir más y más y más y llegué a competir. Y bueno, en primer lugar, me fue bien. Música Tuve una vida bastante difícil, pero he sabido salir adelante. Yo vivía con mi papá y mi mamá en un pueblo que está más allá de Montero. Allá me crié hasta los 12 años y desde temprana edad comencé a trabajar para comprar mis cosas. Porque ellos no me podían dar, porque soy de una familia humilde. He trabajado desde mis 12 años. He trabajado en tiendas de zapatos, en tiendas de abarrotes, de impulsadoras. Pero me considero una mujer fuerte. Música Estoy hace 12 años con Freddy, que es mi pareja. Y tenemos un niño de 11 años. Ellos me apoyan en todo, en la vida fitness. Ahorita estoy en calle 7. Y bueno, me están apoyando, que eso es lo más importante. Música Me siento orgulloso de que he besado. Que esté en calle 7 cumpliendo uno de sus sueños. Y bueno, la familia estamos felices y contentos. Apoyándola en todo lo que sea necesario para que ella pueda desempeñarse muy bien ahí dentro de las competiciones y dentro del programa. Cuando me enteré que mi mamá estaba, iba a ir a la calle 7, le dije que iba a ser la campeona. Fui mamá joven, a los 17 años lo tuve. La verdad, cuando me enteré, fue muy difícil porque era muy jovencita. Estaba estudiando en el colegio. Tuve que dejar mis estudios por mi embarazo. Eramos muy jóvenes. Fue difícil. La verdad, estuve mucho miedo porque estaba sola, trabajaba. Durante mi embarazo igual trabajaba, igual iba así embarazada a trabajar. La verdad fue muy complicado mi embarazo. Me emociono bastante a recordar todo eso porque la verdad fue muy duro. Es por él que entré a calle 7 para darle lo mejor. Es el motor fundamental de mi hijo para seguir adelante día a día y poder darle lo mejor, algo que yo no tuve. Como mamá soy más estricta, siempre estoy diciendo, hace tu tarea, levantate, anda a bañate, anda a cepillate. Siempre estoy ahí encima de él. Es lo que más me gusta, Ebe como mamá. Es muy detallista con el niño. Me siento muy feliz de que mi hijo me vea en calle 7 y él está orgulloso de mí. La verdad no vine a ser amigo, vine a competir. A defender mi camiseta. Esta temporada voy a ser la más competitiva. Voy a luchar para ser la campeona.